Oración de Santa Marta Robin Dios eterno, amor infinito, oh Padre mío, en este día me entrego y me consagro a ti, toda entera y para siempre, oh el bien amado de mi alma, mi dulce Jesús, te deseo sólo a ti y por tu amor, renuncio a todo mi Dios, toma mi memoria y todos sus recuerdos, toma mi corazón y todos sus afectos, toma mi inteligencia y todas sus facultades, toma mi voluntad toda entera, a ti me entrego y me abandono, mi Señor. Amén. Santa Marta Robin ruega por nosotros.